Truco fácil para que un árbol frutal crezca más rápido, sano y mejore la calidad de la fruta para que sea más jugosa y grande. Pon un clavo oxidado en el tronco, la oxidación es un material rojo y café. Esos dos minerales la planta absorbe y sirve para la floración. Si tu árbol es grande pon los clavos en el tronco y si es frágil ponlos alrededor clavados en tierra. Se cree que poniendo un fierro en el tronco o rama de un árbol frutal ya sea un gancho, alambre o cadena. Evita que la fruta se abra y se pudra durante los eclipses de sol y luna, es mejor prevenir y nada pierdes con hacerlo y no es coincidencia que algunas embarazadas portan un segurito en su ropa para que los niños no nazcan con malformaciones. Este truco es para proteger plantas y árboles de las malas energías de tus enemigos que causan que las plantas se estanquen en el crecimiento, tengan poca floración, se vean feas y secas y también como protección ante un eclipse para que no se ralentice el crecimiento, se dañe la fruta o incluso deje de dar en el caso de los árboles frutales. Además el listón rojo protege a los dueños y las plantas de la envidia y mal de ojo, aleja la mala suerte. También se dice que funciona para que la planta crezca y crezca, no deje de dar flores ni fruta y si en tu caso tu árbol no da entonces eso hará que genere frutos, pon el listón o moño en el tronco, la rama, en un tallo, alrededor de la maceta o de toda la planta.